Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, ánimo. Hoy vamos a hablar sobre la necesidad de impulsar la democratización de los medios de comunicación en el país. Quiero entrar a aclarar que cuando proponemos la democratización de los medios de comunicación, no hablamos de expropiar, sino de que el Estado cumpla el mandato constitucional de garantizar el derecho a la información. Para ello, no hace falta eliminar el régimen de concesiones, ni crear una excesiva reglamentación, ni mucho menos optar por la censura. Lo más eficaz es lograr la democratización de los medios, evitando el monopolio y auspiciando la libre competencia. Para ser más claro, que haya todos los canales de televisión, o estaciones de radio, que sean técnicamente posibles, con absoluta libertad, solo evitando que se concentren en unas cuantas manos, como sucede en la actualidad. Si Carlos Slim, o los periódicos, Reforma, Universal, La Jornada, o cualquier otra empresa editorial, o cualquier ciudadano, quiere tener un canal de televisión abierta, no tendrá problema, porque queremos que no solo haya dos televisoras que acaparan la audiencia. Así como también, si Emilio Azcárraga, Ricardo Salinas Piego, o cualquier otro empresario o ciudadano, desean participar en el negocio de las telecomunicaciones, en particular de la telefonía, podrán hacerlo, porque no debe haber, bajo ninguna consideración, repito, prácticas monopólicas. Asimismo, se promoverá que haya radiodifusoras y televisoras locales y regionales que permitan el acceso y el manejo de estos medios a pueblos indígenas, comunidades campesinas, jóvenes, escuelas, universidades y centros de formación legislativa y cultural. Asimismo, vamos a garantizar el acceso universal, como lo he venido diciendo, al Internet como parte del derecho constitucional a la información y el acceso a nuevas tecnologías y medios de comunicación. En suma, de esta forma, democratizando los medios de comunicación, vamos a detener, vamos a frenar la tentación que implica en que los medios de comunicación al servicio de intereses creados suplanten con la publicidad y la mercadotecnia el derecho del pueblo a elegir libremente a sus gobernantes. Este es nuestro planteamiento. Señor, buenos días. Hola, señor. Disculpe, hoy se va a conocer. Hay intención de dejar río para que haya muchos viajantes de intervención y muchas estaciones de rango. La única invitante será de carácter técnico. No va a impedirse a nadie que pueda participar en el terreno de las comunicaciones. Señor, buenos días. Hoy se da a conocer todas las aeronaves que utiliza Enrique Peña Nieto para trasladarse durante su campaña. Son más de 10 aeronaves con un valor considerable en las que se mueve el candidato del PRI. Una opinión al respecto. También se da a conocer que José Quine Vázquez Mota, si bien utiliza menos, pero también ha estado utilizando aeronaves de empresarios. Bueno, yo creo que vamos a regresar luego al tema, al contexto, al tema de la contradicción. Bueno, yo creo que es ofensivo en una situación de crisis. El que vaya ostentación de Roche, la llamada clase política, pues es un acto de responsabilidad. El que se haga campaña en aviones privados, de lujo, porque no es cualquier avioneta. Se trata de aviones de primera, con todos los servicios. Y que se llega a los aeropuertos, en los estados, y de ahí se utilizan helicópteros para ir a comunidades indígenas, a la Huasteca, a San Juan Chamula, en Chiapas. Todo esto demuestra mucha insensibilidad, mucha irresponsabilidad. Viven en otro mundo estos candidatos. Es ofensivo ante la pobreza que hay en el país y las necesidades que tiene la gente. Pero también es muy costoso. Yo no he visto el reportaje del periodo de reforma. Nada más con las fotos y encabezarlos. Pero habría que hacer un análisis de costos. Convendría que se sepa, que los mexicanos sepan cuánto cuesta rentar un avión privado, un helicóptero privado. Esto es transparencia. No sé exactamente cuánto cueste. Son de 3.500 a 5.000 dólares, más o menos la hora. La hora. Sí. Estaríamos hablando de alrededor de 50.000 pesos. La hora. Es lo que gana un obrero un año. Una hora de avión privado. Y el helicóptero, no sé cuánto está. Por hora. La mitad. Sí, permítame, permítame. Es que puede haber varias cantidades de estos dos. Pero qué bueno que estamos haciendo esto. ¿El mes? El reflejo. Gracias. Es que esto es muy importante. 3.800. ¿Eh? 3.800 dólares. Más o menos lo mismo. 50.000 pesos mensuales. Perdón. 50.000 pesos ahora. Sí. 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 El helicóptero privado. Y desde luego que usan el avión todo el día. Porque ahí lo tienen en un estacionado y lo usan para todo. Y el helicóptero. Sí. Lo otro que es importante también saber es... ¿De quién son los aviones? Son compañías que rentan estos aviones. Son propiedad de un empresario del Estado de México al que el gobierno del Estado, cuando fue Enrique Peña Nieto gobernador, le dio varios contratos para hacer obvio. Así es. Porque el pueblo general, el que se le ponga el nombre, lo hace con ese propósito, de ser beneficiado por el gobierno. En el caso de Josefina Vázquez Mota es de CEMEX, pero la gente de Josefina dice que son aeronaves que los propios empresarios ponen en renta porque no las usan. Pues hay que hacer la investigación completa y qué bueno que se está haciendo. Ese trabajo es de legislación. Se gasta mucho en las campañas, es un gran derroche. Y esto es el colmo de que los cargados se tragaron en aviones en el auto. Andrés, ¿cómo lees lo de Vanessa de la venta de esta tarde del panel? ¿Qué siempre se explica? No, pues es que es parte de la estrategia de poner una columna de humo sobre estos asuntos para que no se vea conocer lo que está restando con la campaña. Para que se distraiga, se desvíe la atención. Eso ya lo sabemos. Seguramente Miguel no va a dar vuelo a eso. Señor, ¿quién está haciendo este ex querido? No, nosotros vamos muy bien. Estamos bien. Nosotros somos respetuosos de la decisión que toman otros gobiernos. Todos nos vertemos en asuntos internos de otros países porque no queremos que haya diferencia de otros países en lo que impumbe solo a los mexicanos. ¿Por qué ha sido muy dramática la política de FEMIS? En particular, deberían de explicar por qué se le ha dado tanto apoyo, por qué se ha privilegiado tanto a Repsol. No es este asunto, sino los contratos que se han entregado a Repsol. Un contrato para la explotación del gas en la tuerca de Burgos, que no resultó benéfico para México. Fue un buen negocio para la empresa, para Repsol, y un mal negocio para México. Porque no se extrajo más gas. Y sí, cobraron mucho dinero por ese contrato. Y también tiene que haber una explicación sobre el contrato que se le entregó a Repsol para comprar gas en Perú. Es un contrato de más de 20 mil millones de dólares. Y hay que revisar también por qué se le dieron en las acciones de Gélez a Repsol en el sexenio pasado. ¿Por qué tanto a Repsol? Eso por lo que atañe a los intereses de México. La decisión que toman los otros países, eso no es un asunto que tenga que ver con nosotros. No tengo por qué dividirme la postura. Soy ostentoso del principio constitucional y política exterior de no intervención y autodeterminación de los otros. Señor, dice Calderón que esta es una decisión, un acto irracional, un acto que ahuyentará las inversiones. ¿Qué opina usted de esto y de la política energética que se ha llevado en nuestro país? Pues ya expliqué lo primero. Estoy respetuoso de la decisión que toman otros gobiernos. Nunca he hablado de decisiones que han tomado otros gobiernos. Ha sido mi postura siempre. Porque queremos que México sea respetado como país libre y soberano. No queremos que se intervenga en nuestros asuntos. Acerca de la política energética, nos ha sido errática, un fracaso. EMEX se caracteriza por la corrupción, la Comisión Federal de Electricidad. Lo mismo, vamos nosotros a limpiar la corrupción PN, la Comisión Federal de Electricidad. Se va a utilizar el sector energético como el palanca de desarrollo nacional. Vamos a cambiar la política petrolera en el beneficio de la empresa nacional, de los industriales de México y de los consumidores del país. Porque, insisto, vamos a bajar los precios de las gasolinas, del diésel, del gas y del aviso. Señor, respecto a la denuncia que había anticipado que se presentaría en contra de Peña Nieto ante el IFE por los gastos de campaña, ¿va a incluir también esta cuestión de los gastos de transportación? Y, sobre todo, si ya tienen estimado, ¿cuándo la van a presentar? Ahora, voy a tener la reunión con ese propósito, voy a ver la información que se ha recabado. Lo que, sí, lo que me dice la gente, es que en varias partes están bajando. Los espectaculares. para que no se contabilizan. El mismo PAN, el mismo PAN pidió el retiro de esos anuncios, ¿podrá ser también elemento que contemple esta queja? ¿Cómo? El mismo PAN pidió el retiro de los anuncios del PRI. ¿Será también elemento propio de esta queja? Nosotros no hacemos esta denuncia en el caso que tengan todos los clientes de prueba por nuestra cuenta. Nada de triángulo. les voy a dar un punto de vista, una recomendación a ustedes para que no se vayan, como dicen los jóvenes con la finta. Son lo mismo el PRI y el PAN. vamos a hablar un poco de la historia del PRI. A lo mejor esto ayuda a entender las cosas. Hay que darle contexto histórico a los hechos y opinión. Miren que PRI nace en 1929 hay un libro extraordinario de Julio de Javier Garrigues la tesis de la Sorbonne con París la tesis de Estado él explica cómo nace en 1929 con el nombre de PNR mejor dicho con el nombre del Partido Nacional Revolucionario PNR luego se transforma en 1938 y se denomina Partido de la Producción Mexicana NRN una época inmortal que es esta es cuando surge la CNC la CTN es cuando se lleva a cabo la política nacionalista que le habla de los cargos y luego se transforma en 1945 y luego es Partido Revolucionario Institucional con PRI la última transformación de ese partido único dominante que dio en 1988 que se convierte en PRI hasta la fecha cuatro etapas cuatro transformaciones entonces no pierdan mucho el tiempo pensando de que son distintos se pueden pelear en asuntos que no son relevantes pero no fundamental siempre se ponen de acuerdo que es por ejemplo lo fundamental es que los jefes de ese partido los jefes del PRI mantienen una política económica para beneficio de una minoría a costa de sufrimiento de la mayoría de los mexicanos cuando inició esa política económica desde que el PRI estaba en su apogeo particularmente desde el detenio de Salinas y es la política que prevalece un dato más vean ustedes los planteamientos de los candidatos del PRI y del PAN los candidatos del PRI son dos en cuanto a la privatización del petróleo coincidencias plenas revisen todas las reformas constitucionales que han habido en este periodo de la realidad y todas han sido aprobadas por diputados y senadores del PRI y del PAN el IVA en este periodo aumentó del 10 al 16% primero lo hizo el PRI luego ya lo hicieron de manera conjunta hace dos años aumentaron el IVA el PRI y el PAN en un acuerdo que cargaron con Peña Nieto pero si todavía están pensando que son distintos vean los periódicos de hace cinco días seis días que dijo Fox de cuál era su calidad entonces como dicen los jóvenes ya chole porque en vez de entonces perder el tiempo toda esa manipulación de que va a haber una mesa de debates de los dirigentes del PRI del PAN ¿por qué no debatimos los candidatos? ¿por qué no se llevan a cabo los debates entre candidatos? ¿ese aclara todo? ayer me decía un periodista muy sumo periodista por radio no le demola de que sabía de que el Tribunal Electoral prácticamente prohibía que los medios de comunicación convocaran a debates me llamó la atención porque eso es totalmente antidemocrático como nada más van a haber los debates mini-debates con tiempos ajustados y ahora que quedan los medios de comunicación decir es que el trife el tribunal me lo prohíbe eso hay que investigarlo de luego que no existe ninguna prohibición que no quieran excusarse en eso estoy esperando la invitación a debate por parte de Pulevisa por parte de Azteca y vamos a ver si cumple el ingenio también su compromiso de que nos van a invitar no vaya a ser que invitan pero luego dicen es que me lo jodí le explique vamos a estar ocupando el delito muy bien para que nos confirmara si se va a reunir con el jefe del gobierno español en Vallarta no me solicitaron de la embajada de España en México una entrevista con el señor Rajoy va a ser mañana aquí en la ciudad a las 4 de media de la tarde pregúntale si está invitado al foro económico de la mañana nos invitaron pero no podemos porque hoy tengo un compromiso en Jalapa Veracruz mañana tenemos también una reunión con empresarios en Veracruz por la mañana por la tarde una vez les voy a conocer la agenda tengo este encuentro a las 4 y media de la tarde con el señor hoy en un hotel que la ciudad ahora les dan nosotros no ocultamos nada tenemos nada de la oportunidad y a las mañana las 6 y media hoy con los obispos una reunión con su papá es tragedia candidato regresando a su propuesta de medios cuál es su definición sobre el canal 40 qué es lo que pasaría si llegue a usted a la presidencia y otra pregunta por qué presenta sus propuestas en solitario y no acompañado del partido por ejemplo del PRB que luego vota leyes como el Televisa digo por qué no no presentar algo en conjunto con los partidos que porque estamos en campaña muy le corresponde hablar de estos temas hoy el no sé y sobre el canal 40 vamos a revisar todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación puedo decir que no va a haber el elitismo vamos a pactar con apego a la legalidad no va a estar el presidente al servicio de ningún grupo de interés de la el presidente de México va a representar a todos los ciudadanos americanos que va a hablar con los gobiernos mañana les va a plantear su política la cuestión que lo hablaba ayer en el fin fui ayer digo hace 6 años con ellos también y mi postura es abierta siempre he pensado que debe garantizarse el ejercicio de las prácticas religiosas que tiene que haber libertad para todas las iglesias para la iglesia católica para las iglesias evangélicas para otras religiones y también respetar el derecho de la otra iglesia estado laico es eso es libertad de conciencia y que haya garantías y invitaciones para que los ciudadanos tienen a cabo sus prácticas religiosas y también que se respeten a los niños y a los pensadores les diría que no se metieran en política les diría que no se metieran en política no yo no doy recomendaciones de ese tipo no es común no es la constitución no hay un asunto en Pachuca una ex-candidata está diciendo la muerte y también se le arrebataron y también se le arrebataron en las candidaturas no tendría tiempo para eso y no me puedo responder toda mi atención está en la campaña acerca de lo otro para eso es el cambio verdadero esa es una diferencia si no hay un cambio verdadero si sigue más de lo mismo pues ya imagínense cómo va a ser el 2013 el 2014 más de lo mismo si hay un cambio verdadero vamos a ver la reforma porque hace falta tenemos que sacar adelante al país y hace falta esta reforma es fundamental que se garantice el derecho a la información fundamental la atrás tenemos se debe en mucho al control que se ejerce en los medios de comunicación porque no hay información la gente no tiene información ahora que salió el reportaje de ideas sobre los niños y todos esa realidad no se ve en los medios de comunicación con excepciones con rosa y estamos hablando más de la realidad no se habla de las causas que originan la tragedia nacional eso no se habla pero bueno ni siquiera de la realidad de esa realidad todo es eh ahora voy a contestar el parque para el ministro el perrito este pleito es una simulación señor va a estar pendiente de la mesa de la verdad de hoy candidato no le aconsejo otra cosa hay otros temas ya que ven cuando que ven y se ahí con los ciudadanos las órdenes de información sí háganse ahí un problón fraterno afectuoso digan uy vos me mandas a cumplir esto vos me mandas a preguntar aquí vienen a preguntar y les dicen pregúntale esto yo entiendo entonces si también le voy a preguntar esto pero también no te parece sería importante digamos una investigación sobre los contrarios que se han dado a los otros y que podamos hacer entrevistas contentos para hacer una auditoría para ver si hubo beneficios para México quien hizo los contratos quien decidió entregar estos contratos quienes se beneficiaran los resultados hace un día salió una foto un periódico no me dio el cual donde están Tamaulipas y Texas la explotación de gas en Texas en Tamaulipas los pozos de gas en Texas y los pozos en Tamaulipas muchos pozos del lado de Cana el mismo ya se muestra de gas y del lado de Tamaulipas son muy pocos bueno esa es una nueva investigación porque es posible que los contratos que se dieron se otorgaron para la portugación de sus pozos no se hicieron pero para que fueron sus contratos estoy hablando de miles de millones de pesos entonces hay temas de repente grandes es una sugerencia porque saben cómo voy a salir de arriba a los medios se van a desayunar cuantos marichones ni siquiera si no son operadores de los marichones no a esta hora cómo están se reúnen y ahí es también información aquí están las cosas esta es la línea vámonos hacer video y a pedirles a ustedes que estén pendientes de cuestiones que no son fundamentales hoy seguramente todo el volumen para la mesa ¿cómo es que se llama? la verdad la verdad ah ahí nos vemos gracias